La región subtropical húmeda del NEA presenta altas temperaturas y humedad que favorecen el ataque de plagas y enfermedades. Una de los principales agentes causales de enfermedades emergentes son los virus. Los virus se transmiten por insectos que actúan como vectores, como trips y pulgones, y parasitan a la planta, produciendo malformaciones en hojas y en frutos hasta llegar a reducir el rendimiento y matar la planta. Los componentes y las relaciones complejas entre los parásitos de plantas y sus vectores, las plantas hospedantes y el ambiente se denominan patosistemas agrícolas. La epidemiología es la disciplina que busca resolver, mediante el manejo, los problemas generados por los patosistemas agrícolas. En los últimos años se han detectado en zapallos cultivados en nuestra región virus transmitidos por pulgones. Su aparición estuvo asociada con la alta humedad relativa y precipitaciones. Las detecciones se realizaron en IPAVE, INTA Córdoba, utilizando técnicas serológicas y moleculares. Estudios actuales realizados con alumnos de la Universidad Nacional del Nordeste mediante trabajos finales de graduación y en colaboración con INTA-IPAVE mostraron similares resultados. Además, se detectó un nuevo virus transmitido por pulgones y se está realizando la identificación de vectores en colaboración con INTA-Mendoza. Los virus transmitidos por pulgones se mantienen en el aparato bucal. Al picar una planta sana vuelcan la carga viral y luego quedan libres de poder infectivo, es decir, que ya no podrían infectar otra planta, pero el daño ya está hecho. Como estrategias de control se sugieren, eliminación de plantas enfermas, controlar las malezas hospedantes de virus, establecer cultivos barreras alrededor de los zapallitos, usar malching plásticos que actúan como repelentes de pulgones y controlar los pulgones.